La situación de emergencia generada por el COVID-19 impactó también las actividades del sector agroproductivo. Según las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la afectación directa en la producción primaria supera los 14.300 millones de colones e impacta a unas 6.885 personas productoras y 266 empresas. Esta afectación se debe a variaciones en la demanda y a cambios en las cadenas de distribución debido a las medidas de restricción que impone la pandemia. La mayor afectación en términos económicos se reporta en las exportaciones, que va sumando un impacto de 12.667 millones de colones en productos que no pudieron ser enviados a sus destinos finales, fuera de las fronteras costarricenses, entre ellos flores y follajes, piñas, raíces y tubérculos, culantro coyote, el melón y sandía, banano y banano dátil. En segundo lugar, el consumo local afectado por la disminución de la demanda relacionada con la actividad turística es aproximadamente de 1.322 millones de colones, impactando la producción de carnes, frutas, leche, queso, hortalizas y pescado. A esto se suman 314 millones de colones por una disminución en la comercialización de productos cárnicos y avícolas en el PAI debido a la suspensión del curso lectivo. Las variaciones en la demanda han presentado incrementos significativos en algunos productos como granos básicos y leche líquida, aclaró el ministro Alvarado Rivera. Las direcciones regionales del MAC, entre ellas la de Pérez Celedón, así como las 80 agencias de extensión agropecuaria ubicadas en el país, se mantienen activas con el fin de atender los requerimientos de los agricultores y agricultoras y brindarles el acompañamiento necesario. Entre otras acciones, los funcionarios del MAC vienen apoyando procesos de identificación de nuevas opciones de canales de distribución y mercados, como ventas puerta a puerta o a domicilio, con apoyo de nuevas tecnologías de información y comunicación. También se mantienen los servicios de asesoría técnica para el manejo agronómico de los cultivos y de la producción. Algunas recomendaciones vienen orientadas hacia la reprogramación de cosechas, poda de plantas y eliminación de floración, que permiten retardar la producción o disminuirla hasta que los mercados se vayan recuperando.